Hola Paratuleros, ¿cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto recibirlos iniciando la semana, bien informados de lo que está pasando en el mundo de los espectáculos y bueno, resulta que el programa venga la alegría, ya ven que siempre hay ajustes, que siempre están cambiando de conductores, que siempre hay sorpresas, no es un programa que regularmente tiene sorpresas en su parrilla de conducción, pues resulta que platiqué con Yamarash, ya ven que Yamarash está colaborando con nosotros desde hace algunos programas y está dando predicciones, Yamarash se dedica a leer el tarot y ahora le tocó el turno a venga la alegría, vamos a ver qué fue lo que él encontró a través del tarot y qué es lo que va a pasar con venga la alegría, vamos. Y lo tenemos en esta ocasión para hablar de venga la alegría, este programa que bueno, se habla mucho de cambios, se hablan de cosas, pero qué nos dice el tarot sobre venga la alegría, Yamarash. Definitivamente la carta del juicio nos marca, sí, ciertos cambios que se están afectando, no, se tienen que estar renovando y en estos cambios definitivamente van a haber dos conductores que van a salir. Dos conductores que van a salir, hombre, mujer, dos hombres, ¿quiénes son? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Va a integrarse un conductor que ya estuvo ahí, ya, o sea, va a regresar alguien. Ajá. Alguien que ya vio mucho de qué hablar, alguien que ya estuvo ahí, va a regresar alguien. Y el programa sí va a levantar porque tienen problemas ahorita de audiencia, van a tener más éxito. Precisamente estos cambios son para tratar de levantar la audiencia. Ajá. Porque, pues lamentablemente el rating se le está cayendo, no ha estado jalando. Y es posible que de esos conductores, que están los que están planteando y están los que ven aquí en las cartas, sea alguien de los que estuvieron apoyando justamente en este proceso de la cuarentena. Ajá. Y es que hubieron muchos conductores que estuvieron ahorita, pues sustituyendo. Emergentes. Exactamente, los emergentes. Ajá. Los conductores usaron mucho en esta etapa. Entonces tienen que hacer esos cambios en la empresa, que van a dejar a uno. ¿Verdad? Y va a regresar uno. Tienen que mover, tienen que quitar. Ok. Y entonces van a haber cambios. Y estos cambios sí les van a favorecer. Exacto. Yo sigo que sí les van a favorecer. Van a quitar a dos. Van a regresar a uno. Ajá. Y esos son los cambios que van a quitar a dos. Perfecto. Entonces van a venir cambios en el programa de Venga la Alegría. Cambios fuertes. Este, porque bueno, cambiar de conductores siempre, siempre es una sorpresa para el público. Así es, a mí me aparece la carta del juicio, que es adiós a dos conductores, regresa a un ex conductor de Venga la Alegría, y se quedan conductores que han pedido. Yo creo que, si no más me equivoco, ahí está Horacio Villalobos. Horacio se va a quedar. Y bueno, yo es que lo veo muy bien aspectado y lo veo muy bien pedido. Y además ha simpatizado mucho desde la academia. Ok. ¿Y cómo se va a llevar con Flor Rubio? A ver qué nos dice el tarot, porque ellos no se llevaban bien. Pues es que no es de que yo les hiciera plus, pero como que Flor últimamente no la han querido mucho en las redes sociales. Le han tirado mucho. Mucho, mucho. Sí, sí, sí. Muchísimo. Entonces puede ser de las que, pum, le den cuello. Ok, bueno, pues ahí están las predicciones sobre el programa Venga la Alegría, que siempre nos preguntan en las redes, ¿qué va a pasar con este programa? Pues ahí tienen un poco de la respuesta. También tienen aquí en la pantalla el WhatsApp para marcarle a llamar Ash para una consulta. También su página web, la han estado viendo en la pantalla. Y bueno, ahí está la forma de comunicación. Como siempre, impactante, impactante con estas predicciones. Ok. Gracias. 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 Gracias.